Fue durante su visita a la Universidad de Magallanes donde el Ministro de Energía Máximo Pacheco descartó la posibilidad de implementar un horario diferenciado para la Patagonia luego de la decisión presidencial de volver al horario de invierno hecho que no cayó nada bien entre la comunidad austral crítica que el personero de gobierno debió enfrentar durante su paso por la institución académica regional A través de este horario esperamos conciliar las distintas posiciones somos un país largo, un país diverso y por lo tanto cuesta hacer política ciudadana cuando cada persona tiene una opinión distinta y fue ese ejercicio de ponderar las distintas opiniones el que nos llevó a proponer el tener dos horarios uno de invierno por tres meses y uno de verano por nueve meses El argumento del Ministro para no considerar un horario diferente Magallanes es que no existe un estudio que pueda reafirmar esta decisión aunque no descartó que sea la propia UMAC la entidad encargada de llevar adelante este trabajo Hemos escuchado también las propuestas que se han hecho por algunas autoridades de tener un horario diferenciado para esta región esa es una propuesta que hay que estudiarla no está estudiada no sabemos todas las consecuencias e implicancias que una medida como esa puede tener y sería impropio e irresponsable de parte nuestra de tomar esa medida sin hacer los estudios previos también el rector le ha manifestado al Ministro que están las condiciones están las capacidades, las competencias para que como región en conjunto probablemente con el gobierno regional sin lugar a duda vamos a hacer los esfuerzos documentales tanto de la experiencia, de la investigación y la prospección de lo que significa el cambio de uso horario vamos a profundizar este estudio y se lo haremos llegar a través de los parlamentarios al Ministro, al Señor Intendente para que hagamos, socialicemos un poco el tema que no se... a pesar de que vamos a tener solamente tres meses ya por lo menos no tenemos antes de las, creo que seis meses entonces eso algo va a favorecer a la región pero estamos dispuestos a hacer ese estudio El diputado Gabriel Boric junto a autoridades regionales han señalado que regresar al horario de invierno en Magallanes demuestra una actitud centralista del gobierno nacional que no beneficia a las personas en estas latitudes La invitación que nosotros le hicimos al Ministro es a que estas decisiones no se tomen solo de un carácter centralista en Santiago para todos por igual cuando somos todos diferentes y vamos a insistir con que es razonable tener un cambio, una hora diferenciada respecto al resto del territorio nacional y esperemos que el Ministro muestre voluntad pero voluntad de verdad no hasta con declaraciones de buenas intenciones de estudios para el futuro si es que no hay compromisos concretos sobre la mesa Tengo que decir con mucha honestidad que no me agrada, digamos, la situación esta que en definitiva es chutear la pelota para adelante que venga otra administración que vengan otros ministros a ver un tema que a mí me parece que tiene que ver más que nada con un tema administrativo el centralismo a veces puede mucho más desde el dictamen que da a través de un decreto presidencial como se hace el cambio de hora ya no hay otra forma de intervenir más que de esta manera por lo tanto la única forma plausible de poder hacer los cambios es efectivamente demostrar en el central que están equivocados que son los cambios y no hay otra forma de descargar y no hay otra forma de interrumpir que la situación esta